Por unas horas, los barrios calientes de Bogotá, Melgar y Girardot, le dieron vida libre a la práctica de actividad física en un evento organizado y orientado por Coldeportes, con el taller y curso nacional de actividad física dirigida. En el marco de este curso, para generar competencias en actividad física y mejora continua los procesos de promoción de actividad física y hábitos y estilos de saludables, se desarrollaron dos eventos, uno en el municipio de Girardot y ahora estamos en el municipio de Melgar, con una participación de más o menos 2.000 personas en cada municipio. Las jornadas se realizaron con talleres, pruebas, jornada académica en un evento masivo de actividad física que reunió alrededor de 1.000 personas de todas las edades. Me parece muy excelente que nos llamen a estos eventos para compartir y para tener vida saludable. Familias completas, líderes deportivos y miembros de la comunidad en general, acudieron al llamado para la puesta en práctica del programa Cundinamarca Siempre Activa, un estilo de vida en un encuentro masivo para la gimnasia aeróbica, musicalizada, artes marciales mixtas, estimulación muscular y una viejoteca dirigida por los gestores y monitores de cada departamento. Esto motiva para que todas las personas de aquí de Girardot tomemos conciencia de lo importante que son los ejercicios y la actividad física. Evitar algunas enfermedades, esto nos colabora mucho en la parte motora y pues el ánimo de seguir adelante y pues estar activamente bien formado como ser humano. Un taller con profesionales de diferentes áreas entregaron a gestores y coordinadores del programa de actividad física, herramientas que van desde principio de entrenamiento aplicado y alimentación sana y saludable hasta herramientas comunicativas que les permiten mejorar cada día en su trabajo. ¡Gracias!